No sé. Pero a ver, Clau, platícanos de Silvia Pasquel. Ay, chicas, pues hemos estado, yo creo, pues atrasadas en reacciones, ¿verdad? Porque fíjense que como ya pasó lo de, pues que ya pasó, ¿no? Que ya se dijo que no es el hijo de Enrique Guzmán. De Luis Enrique. De Luis Enrique. El bebé de Mayela. Pues ahora Silvia Pasquel lo que no habló en todo el tiempo que se dio de que si sí es, no es, que si el hermano hizo, no hizo. Y pues obviamente los medios criticábamos, criticábamos más que otra cosa la forma en como la hacía y la hizo el señor Luis Enrique Guzmán. Obrá ya se puso, pero brá la pasquel. Y entonces dice, a ver, a ver, todos esos periodistas, que son todos, creo, y sin mal no recuerdo, que se fueron en contra de la familia Pinal y nos hicieron pinole. Y nos acabaron, que nos acabaron de hablar de nosotros cuando todos teníamos la razón, ahora que nos pidan disculpas. ¡Oh, se enojó la pasquel! Pide disculpas. Yo he visto muy humildemente, y me gustó, que Joana ya pidió disculpas, Anita Alvarado ya pidió disculpas. Pero, a ver, lo que no entiendo es, a ver, lo voy a decir con toda la paz de la que soy capaz, claro. A ver, explica. Ella dijo, todos los periodistas, todos los pestes que han hablado de la familia Pinal. Pero, ¿qué pestes se hablaron de la familia Pinal? Yo cuando hablamos del caso de Mayera Laguna y Luis Enrique Guzmán, jamás mencionamos a Silvia Pasquel, por ejemplo. Jamás mencionamos a Silvia Pinal, por ejemplo. De ellas no tenía nada que ver. Lo que sí dijimos, y lo pueden buscar en la Declaración de Derechos de los Niños, que además lo publica el gobierno federal de este país, uno de los derechos inalienables de los niños es el de la privacidad. Y a ese derecho faltó Luis Enrique Guzmán. Exacto. Él no lo seguía siendo su hijo mientras llevara el apellido, y lo dejó de mantener. En eso falló Luis Enrique Guzmán. La señora Alejandra Guzmán dijo que quería adoptar, que lo adoraba, que lo quería para él, y luego lo abandonó. Eso también es crueldad, y eso es violento. Eso no es hablar mal de una persona. Eso es nomás decir las cosas como fueron. Si te ofende que digamos que el señor Luis Enrique Guzmán, a quien grabó Cadre y Paparazzi, y por eso supimos lo que él había tratado de comprar y de hacer cosas, no estamos burlándonos de nadie, ni estábamos faltando, ni hablando mal. Hablamos de lo que vimos. De lo que vimos antes de que fuera oficial unos resultados de ADN, el señor Luis Enrique Guzmán, ya había dado por hecho, por encima de cualquier autoridad, y del bienestar del menor, ya había dado por hecho desconocerlo. ¿Dónde está? ¿Por qué habría que pedirle perdón de qué? A lo mejor es por aquellas personas que dijeron, claro que es el papá y ahora ya no quiere hacerse cargo. Quiero suponer, eh, quiero suponer. Pues es que en realidad, por ejemplo, Silvia Pazquel también se refiere, y la meta que yo recuerde no, que se metieron con su mamá con respecto a lo del bebé de Mayela, y que hicieron críticas muy fuertes, y eso no es verdad. Que yo recuerde, ahí si no. Bueno, y me dio. Es que ya dice, perdón, Clau, perdóname, ya dice todos los periodistas, Clau, perdón. Sí. Dice todos y que todos deberían de pedir disculpas. Eso dijo ella. Y yo creo que en la medida de cada quien, yo, por ejemplo, pues ya mencioné que la verdad, yo sí creía que Mayela decía la verdad, yo sí creía. De hecho, comenté que el niño se parecía a Luis Enrique, la verdad, y yo casi apostaba al 100 que iba a ser el hijo de Enrique. Pero de eso a, hablé mal de Silvia Pinal, de Silvia Pazquel, no. Entonces, no sé, cuando Silvia Pazquel dice, ahora pídanos perdón, pues la menta yo a Luis Enrique, no. No, 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 mira, al que le tienen que pedir perdón es al menor. Al niño, a Polo. Al menor, a ese sí le tienen que pedir perdón por la manera tan cruel que lo trataron, por despojarlo de los regalos que le habían dado, de la ropa que tenía, de la manutención que le correspondía, porque él, al margen de lo que sean los demás, él no tenía la culpa de nada. Es un menor de cinco, tiene cinco años, y en ese momento tenía tres. Entonces, al que ellos, antes, primero hay que ver cómo le piden perdón por haber transgredido su privacidad. Y que pida perdón este hombre, el papá de Luis Enrique Guzmán, de todo lo que se atrevió a decir del menor. Se atrevió a decir de ese pequeñito. Ese sí debería hincarse y pedirle perdón al niño, eso es lo que debían hacer. Pero no hablamos nunca mal, y de Silvia Pascal menos, y de la familia tampoco. Ahora, que el señor Luis Enrique, grabado por Cadri Paparazzi, hablaba del dinero, de los dineros, que si sí, que si guardaban, que no, pues no lo oímos todos, no era nada nuevo. No, nada nuevo, punto. En fin, creo yo. Y esta es la sección haciendo amigos. Una vez más, una vez más. No, Lupisol, qué bruto, se agolparon. Mira, que se disculpe a quien tenga que disculpar y si se le dé la... O si es que se le dé la... Y ya, exacto, que se tenga... Si alguien dijo, claro, que es el hijo y este, no sé qué hacer...